Cosas que no sabías hace 5 minutos Ahora si, venga Ole con Express, ole 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Esta gigantesca iguana marina es apodada Mini Godzilla Fue captada por el fotógrafo Shelton Dupreeze Mientras nadaba en las profundidades del mar en las Islas Galápagos En 1989, la Unión Soviética le otorgó a la compañía Pepsi 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor A cambio de que pudiera venderse Pepsi en la Unión Soviética Qué cosas, ¿no? Cosas de marketing El intercambio comercial convirtió a Pepsi en la sexta potencia militar más grande del mundo en aquella época En 1987, el Dr. Civic Neurvilliga ejecutó el primer trasplante de corazón que duró 23 horas Talio Zaykovich era el paciente que muchos decían que no sobreviviría Sin embargo, aquí puedes verlo en el 2017, 30 años después, sosteniendo la foto de su cirugía Ya me estás contando 23 horas Y yo que me quejo cuando estoy 12 horas en directo Es que no me lo creo Seguro recuerdas a este gato gruñón y mal encarado que saltó al estrellato gracias a este meme Por si no lo sabías, su nombre es Smudge Tiene un Instagram repleto de fotografías y hasta una tienda en línea Aquí puedes ver un timelapse de cómo nace una planta de pimientos con tan solo una diminuta semilla extraída de otro El periodo de su plantación hasta su etapa de maduración es de 115 días Este lugar se llama How to One, una aldea china que ha sido engullida por la naturaleza Está situada a tan solo 65 kilómetros de... ¿Ustedes serían capaces de vivir en un lugar donde haya tanta naturaleza? Tipo, tipo así, o sea, que no sea una ciudad Yo creo que yo podría pasar en un lugar así un mes máximo Y yo después diría, joder, me hace falta una avenida Me hace falta quedarme estancada una hora en el tráfico Shanghai, en su época de esplendor la llegaron a habitar 2.000 familias Sin embargo, a principios de los 90, los habitantes se empezaron a desocupar Debido a la escasez de trabajo y oportunidades Él es Josh Harmon, un artista y baterista que se especializa en adaptar sonidos de películas y series Dándole su toque personal y único Aquí lo puedes ver haciendo efectos de sonido para Ratatouille ¡Ojo! ¡Qué chulo, ¿no? El dolor de cabeza que se produce después de consumir un alimento frío Se debe ni más ni menos que al rápido aumento de flujo de sangre en los vasos sanguíneos del cerebro Al parecer a los animales también les pasa Yo no sabía esto Que se te congele el cerebro, como nosotros le llamamos Es un dolor intenso y poco se habla de ello ¡Ojo! ¡Joder! Seguramente has visto los stickers o calcomanías que las personas colocan en sus vehículos familiares Pues aunque no lo creas, a modo de broma, el equipo del rover Perseverance de la NASA Colocó stickers de la supuesta familia del robot en su carcasa Él es Henry Behrens Es considerado como uno de los hombres más pequeños del mundo 76,2 centímetros En esta foto tomada en 1956 Lo puedes ver bailando con su gato en la puerta de su casa ¡Qué chiquito! Mira el set donde se grabaron algunas escenas de Aquaman ¿Te imaginas tener una piscina así? La X en el nombre de Xbox proviene del software DirectX Utilizado para procesar gráficos De hecho, originalmente se llamaba DirectXbox Pero se redujo a Xbox Ojo, eso no lo sabía Para mí eso era simplemente un nombre No sabía que esa X tenía Era una mención a otra cosa Los hipopótamos, al contrario de lo que muchos piensan No sudan sangre Estos segregan unos líquidos rotos A ver, ¿ustedes pensaban que los hipopótamos sudaban sangre? Esto yo no lo pensaba Que protegen su piel Ya que esta no tiene pelo Es fina y delicada Se seca con facilidad Y se quema con los rayos del sol Estos líquidos son llamados Ácido hiposudórico Y ácido noriposudórico Pingú es esta caricatura Que muestra la vida de una familia de pingüinos Que ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esta es mi infancia! Viven en el Polo Sur Si la has visto Sabrás que era hecha cuadro por cuadro Stop motion Estos son algunos No, no sabía Uno de los modelos que usaban para mostrar las expresiones del personaje. Este es Letrons, el BMW que se convierte en Transformer. El responsable de la creación de este mega robot es la empresa turca Let Vision. Se necesitó el ingenio de cuatro técnicos y una docena de ingenieros para convertir un BMW Serie 3 en esta espectacular máquina. ¿Sabías que Jackie Chan, aparte de ser un artista marcial, actor, comediante, también es cantante? ¿En serio? Comenzó a producir discos profesionalmente desde 1980. Ha lanzado 20 álbumes desde 1984. ¿No lo sabía? El proyecto mundial de mosquitos cultiva y libera ejemplares infectados con una bacteria llamada Wolbachia que se transmite a generaciones futuras. La bacteria parece impedir que los mosquitos transmitan dengue, chikungunya, fiebre amarilla y zika. Este es el Sargento Bill, una cabra que se convirtió en un héroe de guerra canadiense durante la Primera Guerra Mundial cuando dio un cabezazo a tres soldados en una trinchera para evitar la explosión de un proyectil. Increíble. Un grupo de investigadores en Shark Bay, Australia, descubrieron que los delfines mulares macho están formando boy bands al estilo BTS para armonizar sus llamadas de apareamiento y así atraer la atención de las hembras. ¿Cómo? Pero, ¿son lo mejor? El fotógrafo belga Yves Adams logró captar por primera vez en la historia a este pingüino amarillo en la isla de Georgia del Sur. A esta especie se le conoce como leucista. Es amarillo debido a que sus células no crean melanina y sus plumas negras se vuelven de este color. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace cinco minutos. Joder, amo express. ¿Lol?